Hola, soy Nicolás Meléndrez, soy integrante y representante del mariachi mariachísimo de Guadalajara, Jalisco. Nosotros decimos que el mariachi es la esencia de Jalisco en México y la presencia de México en el mundo. Dicen que el guitarrón y la vigüela es lo que diferencia a un mariachi. Una viene siendo el alma y la otra es el corazón de él. Nosotros iniciamos ya hace 15 años, somos cinco integrantes. Y nos hemos dado la tarea de llevar nuestra cultura, nuestra música a diferentes partes del mundo. Tuvimos la oportunidad de estar en Brasil por primera vez en un mundial. Y para nosotros fue una alegría tremenda el ver cómo la gente, no nada más los paisanos mexicanos, sino el ver cómo la gente al presenciar un mariachi les llena de alegría, les llena de emoción. Es muy bonito apreciar otras culturas, personas de otros países que están conviviendo con uno, que les lleva esa alegría en el momento, el saber que están representando a su selección, el que van y hacen su guardadito, su cooperación para poder ir hasta un mundial, ir a representar y apoyar a su selección, pues la verdad es algo muy bonito para ellos. Estamos muy contentos porque vamos a llevar nuestra música, música mexicana 100% al Mundial de Qatar 2022. Si México llegara a la final y fuera campeón del mundo, pues sería una gran fiesta. Ya que México se volvería loco. ¡Viva México!